¡Ey! Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Honor of Kings, ojo, cuidado Y vamos a darle con todo porque estamos jugando con un héroe que os va a resultar un poquito, un poquito llamativo Un poquito llamativo a los que venís de Arena of Valor, yo creo que os va a sonar, os va a sonar Yo creo que os va a sonar algo, algo os va a sonar Es un asesino, le gusta mucho el sigilo a este asesino Tiene algunas habilidades un tanto características Y bueno, y hace mucho daño en early, vale, es mucho de entrar, de salir Yo creo, yo creo que más o menos ya la gente puede saber de qué héroe estamos hablando Yo creo que más o menos sabe de quién estamos hablando También tiene Steal, tiene ese sigilo, ¿no? ¡Ojo! Cuidado, 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 doble kill se ha hecho el compi Doble kill se ha hecho el compi Entramos en Steal Vamos a ver si podemos cazar a alguien Vale, al parecer no Ahí hay un carry Vale Fatal, 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 eh Fatal Me he confundido ahí un poquito, pero bueno, da igual Da igual, volvemos, volvemos al Cuidado, cuidado, cuidado porque este hombre va con todo, eh Ojo El asesino ese va con todo, eh Va fuerte, eh Frente Creo que se ha baqueado Estaría guay esperarle en la jungla o robarle jungla, eh Porque va muy bien ese Va con tres kills arriba Vale, le están dibeando, tío Qué narices Le han dibeado, le han dibeado hardcore, eh Da un básico ese No sé si lo pillamos, no sé si lo pillamos, no sé si lo pillamos Ahí está Muerto Vale Genial Genial Vale, vale, vale Me ha gustado eso, eh Me ha gustado mucho eso No hemos llevado la kill de el asesino Así que me ha encantado No me ha gustado, me ha encantado Vale, muertísimo Pozo, chozo Pozo Vamos Vamos en pie Con todo No dejes ni una Ha sonado muy a anime, ¿no? ¡Ari, ari, ari, ari! Muy anime eso, eh Vale, habrá que hacerse el masacrador No sé cómo se llama en este juego, la verdad Pero bueno, el masacrador Vosotros me entendéis, ¿no? Entramos en este Cuidado con ese Va con todo Buah, chaval, lo que ha hecho ahí ¡No, no, no, no! ¡Dios! O sea, tira la ulti Y se puede mover Es, es rollo Es rollo diao-chan Pero no es diao-chan Es princesa frost Frost, perdón Frost Y frost Foster Hollywood, sí Eh... Me he quedado un poco Digo, vale Me ha pillado Ha tirado ulti Tiene ese SCC tan Molesto, ¿no? Vale, tenemos que ir haciendo ya objetivos Minuto 5 Vamos a ir haciendo cositas ¿Vale? Porque si no Eh... Suerte, eh Venga Vamos a ver si nos podemos hacer El dragón Tenemos un poquito de daño Ahí Vale Este al Nada Ha tirado flash, eh Vale Seguimos farmeando Entramos en Steal ¿Se estaban haciendo? No Cuidado Hay que hacer Hay que hacer un buen focus, eh Gente ¿Aliado eliminado? Racha de iluminaciones enemiga Un cobarde muere dos veces Aliado eliminado Ha muerto ¿Me ha congelado? No me ha congelado Vale, 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 vale Eso ha sido un poco Un poco raro Eso ha sido un poco raro, ¿vale? Tirado ahí, ult Pero bueno, vale, venga, vamos Seguimos, seguimos, gente Recordemos que llevamos un Batman Vamos a no A olvidarnos, ¿vale? Llevamos un Batman El Príncipe Langling El Príncipe de Langling Sigilo He entrado en sigilo ¡Había entrado en sigilo! ¡No! ¡Hombre, no! ¡Ah! ¡Qué rabia! Vale Vale, 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 vale Vamos regular de oro Tenemos que farmear un poquito más, ¿eh? Tenemos que farmear un poquito más Estamos... O sea, el jungla enemigo Nos lleva... Casi... Casi mil de oro, ¿eh? Mi ex se llama eso Vaya nombre, tío ¡Ey, ey, 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 ey! Ya está, ya está Ya está Que se empieza a montar Se empieza a montar la gente Y cualquiera para uno y a otro, ¿eh? Madre mía, tío Va por ti, va por ti Ahí está Ah, pues no Sí, sí va por él Sí, sí va por él Pero ahí está aguantando el tío Como puede De nuevo, otra vez Vamos a ver Si encontramos al mago Si encontramos a alguno Que nos podamos ¡Zampar! Vale, tenemos ya un poquito de daño, ¿eh? Mira ahí el mago No me gusta nada Porque No Es counter Es counter, ¿vale? Todo lo que sea PC A este A este tipo de héroes No es counter, tío Cuidado con el Byron ese Cuidado con el Byron ese Que recupera vida Cuidado con el Byron Que te crees tú Que hace una cosa Y luego Se lía Nos la han liado Nos la han liado, tío Nos la han liado Madre mía No ha sido culpa mía Pero le he dado a eso Vale, 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 vale Debemos seguir farmeando, ¿eh? Estamos regular Bastante regular, ¿eh? No sé por qué la gente No limpia wave, tío Esta es como la Haya, ¿no? No se llama Haya Se llama Daji Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Increíble! Muerto Muerto Supendo Eso ha sido la segunda habilidad, ¿eh? 100% 100% ha sido la segunda habilidad, ¿eh? Único Venga No tengo No tengo smite, ¿eh? No tengo smite Vale ¿Dónde lo tiramos? Lo tiramos Evidentemente yo creo que lo tiramos aquí arriba Cuidado Lo tiramos aquí arriba Cuidado 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 Vamos Empi Madre mía lo que está costando esto, tío No le hago nada de daño, tío ¿Cómo se nota que nos acabamos de hacer eso, tío? El bicharrón El bicharrón, macarrón, macarrón, bicharrón Macarrón, chicharrón Debería de estar muerto, ¿eh? Este S también debería de estar muerto ¿No ha muerto? Le lancé la ulti al guarro Se escapa, tío Se escapa Bueno, no pasa nada No vamos a estar Toda la vida chaseándole Cuidado Cuidado que te calientan, bro Cuidado que te calientan Un cobarde muere de este Enemigo eliminado Buena eliminación Hasta luego, compi Enemigo eliminado Oh 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 Me voy, me voy, me voy Me voy Vamos a relajarnos Relax Qué chulo está este héroe, por cierto Vamos a quitarnos el sigilo Bueno, no, hemos entrado en sigilo Perdón A ver Uy, 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 uy Que se está poniendo muy de cara La partida, ¿eh? Se está poniendo muy de cara la partida Uy, 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 uy ¿Quién sale? No No he podido llegar, tío Bueno Aún así Bastante chulo el héroe Nos faltan un poco más de partidas Con él, ¿vale? Es Batman Es el Batman de Hawk ¿Vale? El Batman de Hawk Que le guste Batman, ya sabéis Lo han regalado Yo esperaba que un héroe tan Así como especial Tuvieses que comprarlo En este caso no, parece ser que no Lo han regalado, así que Guay, bien, no está mal Para empezar, yo creo que es un Asesino bastante potente En early es lo mejor Y en late, pues bueno Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir ¿Vale? Ya está, por mí es todo chicos Muchísimas gracias Y como siempre, menos Facebook Y más boom, boom Let's go, vamos Seguidme en Instagram, sempiternoy Te veo por ahí, te veo por ahí Vamos